Continuamos con muchísimo más aquí en Noticias Globovisión Espectáculos. Ahora es el turno de un invitado internacional directamente desde Río de Janeiro, Brasil. Tenemos a Dienis, que está vía Skype para contarnos todos los detalles de su reciente tema promocional titulado ¿Cómo evo un chévere sentar? A ver, Dienis, lo pronuncié bien, ¿verdad? ¡Perfecto! Ya es una brasileña también. Bienvenido a Globovisión para que nos cuentes todos los detalles de este tema. Gracias, Globovisión. Muchas gracias por la oportunidad de Gabi estar aquí en el programa para hablar de este nuevo proyecto. Estoy muy contento, muy feliz. Claro que sí, Dienis. Y nos contenta tenerte este domingo aquí en Noticias Globovisión Espectáculos para que nos cuentes de este trabajo. Sabemos que eres muy conocido en Brasil, pues casi todas las telenovelas tienen tu música. Vengo trabajando en Latinoamérica ya hace tiempo. Yo tengo cuatro canciones en telenovelas y tengo películas aquí en Brasil, que es de la principal cadena de Brasil, que se llama Globo también, por supuesto. Soy de Globovisión, no Globovisión, de todo. Y incluso la telenovela se ha pasado en toda Latinoamérica y toda Europa. Y el primero país que yo estuve fue España. Entonces, me quedé tres años en España y ese país me dio muchas puertas para Latinoamérica. Yo estuve en Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Panamá. Y ahora muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Además, me da curiosidad, ¿cómo mezclar el pop con el funk brasileño más toda esta cultura latina la que has visitado? Sí, el funk brasileño es como el reggaetón. Ok. Bueno, espero concluir también con mi idioma. Para mí me encanta llevar un poco de mi casa y de mi dieta para ustedes. Para todos ustedes que están ahí mirando ahora Noticias Globovisión, aquí en Globovisión, quiero decirte que los quiero con todo mi corazón. Que escuchen esta canción. Es una canción que en medio de ese tsunami de pandemia en todas las partes del mundo, porque eso no sucede solamente en un país, pero en todo el mundo. Ustedes pueden aprovechar para esa canción. Y también me pueden bailar, me pueden bailar, me quitar, yo quiero con todo el mundo. Hasta aquí. Bueno, como muy feliz para todos ustedes. Los amo y quiero. Ay, muchísimas gracias, Dennis, por acompañarnos este domingo aquí en Noticias Globovisión. Con espectáculos, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba espectáculos, guión bajo gb y arroba Gaby Sierra. Con esto nos toca finalizar nuestro programa, pero nos vemos mañana lunes en todas las emisiones de Noticias Globovisión, espectáculos. Que tengan una feliz noche y un feliz inicio de semana. Noticias Globovisión, espectáculos de Noticias Globovisión, espectáculos de Noticias Globovisión. Como es motivo de sentar.